Muy bien amigos, dos horas cincuenta y cinco minutos, gracias por seguir con nosotros. ¿Juristas consideran ilegal la decisión de la Prefectura de Pichincha de otorgar vacaciones a Paola Pavón? Pues aún no ha cumplido un año en el cargo. Que se considere calamidad doméstica la prisión preventiva de la Prefecta de Pichincha Paola Pavón y que se le hayan concedido 60 días de licencia es legal, pero que al término de esta se le hayan otorgado 11 días de vacaciones anticipadas es ilegal. Según el jurista Gonzalo Realpe. Las vacaciones se les otorga posterior al año de trabajar. En este caso la Prefecta está recién desde el 14 de mayo del 2019, por lo que el haberle concedido viola el artículo 27 y 28 del reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público. La decisión del Prefecto subrogante Alexander Tonelo sale de las manos del Ministerio del Trabajo, pero será revisada su legalidad. Lo que vamos a hacer es pedirle a la UAD del gas de Pichincha que nos indique cuál es la particularidad de este caso para nosotros verificar y dar fiel cumplimiento a la ley. Pero sí la puede regular la Contraloría, Asamblea Nacional y hasta el Consejo Provincial, que es la máxima autoridad según el jurista. Al Prefecto también tiene que tomarle sanciones disciplinarias. Hemos intentado tener una reacción aquí en la Prefectura de Pichincha, sin embargo nuestras llamadas no son atendidas ni nuestras peticiones personales. Y mientras tanto la defensa de Pavón ya envió una carta a la Cancillería pidiendo la conformación de una mesa de trabajo para cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a Pavón. La ministra de Gobierno se pronunció. Así lo haremos. El Estado ecuatoriano es un Estado que cree en los derechos humanos, no cuando le conviene, sino siempre. Lo que no implica su liberación.